Muchos años. Qué pesado se me está haciendo el presentador. En la que no sé, la filosofía para... Vale, vale, gracias. Bueno, la cosa es que... Hostia, qué bien que se haya marchado, eh. ¡Wow! Estoy aquí, eh. Vale. Estoy aquí al lado. Oiga, ¿qué está pasando? Hombre, los directores de la SER. Uy. No, no, no pasa nada. Es que había una... ¡Se lleva un exótico! ¿Qué ha contado con él? ¡Vale! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ole, ole! ¿Por qué bailan? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Bendíceme! Bueno, espérate un momento. Que hablen entre ellos. Vale. ¿Qué pasaría si uno de los dos hubiera sido una mujer? Sí, eh. Si esto hubiera causado una relación. Bueno, es la base de la peli cuando Harry encontra a Sally, ¿no? Un hombre y una mujer pueden ser amigos sin... Sin empotramiento. Esa pulsión, ¿no? Pero tú imagínate... Vale, tú imagínate ahora a mí... Sí. ...como mujer. Y dime si crees que nuestra relación no hubiera podido existir sin el sexo. Yo creo que sí, a lo mejor. Sí, no, no. ¿Has visto así? Sí, sí, sí. Porque además es que te he visto disfrazado de mujer tantas veces. ¿Y? No, 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 no. ¿Y? No, no, no. No me digas... Y ese tono como de molo, molo. No, 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 molo no. Tengo fotos, ¿eh? ¿Y yo? Yo tengo un ordenador. Tienes fotos, ¿verdad? Sí. Y te las guardas. Tengo un ordenador. No, 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 no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no. Mira. Mira. Quiero dejar filosofía barata para ir a confesiones. ¿Qué es otra...? ¿Ya se van? ¿Ya se van del apartado? Sí, gracias. Vamos a otra sección. Hola, bienvenidos a Confesiones. Venga, otra sección. Hola. En la cadena ser Confesiones. Soy el profesor Richard Florens. Richard Florens? Richard Florens. Catedrático en Confesiones por la Universidad de l'MIT. Ya. Vale. MIT. MIT, sí, sí. Las justas, ¿no? Eh? Pero ¿por qué es profesor? Pues porque fui y estudié y me saqué el posgrado y bueno. ¿De Confesiones? ¿Eh? Eso es una carrera. Sí, eh. Será Sociología o algo, ¿no? Mmm... Sí. No sabe que ha estudiado. Usted también ha estudiado eso, ¿no? A ver si estudió usted en la Juan Carlos I. Y le han pasado un máster ahí. Cremita, cremita. Oye, no. Confesiones. Confesiones. Yo tengo un ordenador. secreta. ¡izes! Espérate. Y hasta aquí confesiones. Bueno. Wow, Andreu. Soy más tontos. Gracias, Andreu, por abrir tu corazón. Yo tengo un ordenador. Yo tenía un microondas. Sí. Espérate. Pero en tu microondas no había fotos. O sí. O hacía rituales. Yo tengo un ordenador que, con unas carpetas, que contiene una información que podría destruir nuestras carreras varias veces. Pero no tanto, exagerado. Quiero decir, son fotos de años y años de programa, que yo soy un enfermo y todo el rato estoy haciendo fotos en los ensayos y tal. Y tengo una carpeta que pone Berto, que me dice mi niña el otro día, estaba allí, dice, ¿qué hay aquí? Y le dije, nada. Porque yo le enseño esto a Piedra. ¿Qué hay aquí? El abismo. Bueno, bueno, bueno. Está este hombre de Freddie Mercury cantando, cayéndose la dentadura. Cayendo, ¿eh? El fotograma es impresionante. Con una vena que se le hincha en el cuello que parece un pene. En serio, ya. La tienes, te la pasé. Sí, es que es como un reflejo. Estás vestido de vedette del molino. Sí, sí. Con medias, con un plumero. Eso ocurrió una temporada que le dije yo, oye, yo esta temporada podría disfrazarme menos que no me... Estoy como que me apetece menos disfrazarme. Y es el día siguiente o el mismo día de vedette. De vedette. Y me hizo una foto y en mi cara, en mi mirada, hay como un desconsuelo, ¿no? Una persona que se ha topado contra una pared. Pero bueno, a lo que me vengo a referir es... Bueno, hay millones de fotos. Hay fotos mías vestido de mujer, que yo me veo y pienso, a ver, no me gusta esta mujer, pero tiene una boteleta. A mí me veo de mujer y pienso, joder, pues hubiera sido una... ¿Eso es organismo? Estoy un poquito... ¿Onanismo proyectado? No, pero me veo y digo, oye, un golpetazo. Bueno. Nada. Bueno, en fin, no voy a... Como un magnetismo raro. Yo no lo he sentido en ningún momento. Si te tranquiliza eso... Pues ya lo sentirás. Ya lo sentirás. Ya lo irás sintiendo.